¡Wow! ¡Las Robloxianos! Y bienvenidos a un video más aquí en mi canal, Brittany Vlogs HD Y como ven, no estoy sola y estoy con Mona Lisa Albina, que está divina Y como vieron en el título de este video Les diré cómo conseguir las 12 nuevas mascotas japonesas Que vendrán en Adopt Me este jueves 8 de septiembre Como ven, Adopt Me ya reveló 6 de las 12 mascotas que vendrán O sea, la mitad ya las mostró y están confirmadas Hasta de algunas ya dijo qué categorías serán Y bueno, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están Este jueves vendrá la actualización de los nuevos huevos japoneses Que como ven, aquí están Como se ven, parecen unas lámparas brillantes también Pero están muy bonitos su diseño Es un diseño que nunca habíamos visto en Adopt Me Porque es un poco diferente a todos los huevitos que ya han salido Y me gusta también la decoración porque me van a poner unos árboles rosados Así que sí, los huevos del bosque se van este jueves Lamentablemente les decimos adiós Y van a ser exclusivos Solo se van a conseguir por trade Así que también compren algunos para tener para tradear Pero eso sí, ahorren muchos bags para esta nueva actualización Ya que los huevos japoneses van a estar en la máquina de chicle Reemplazando a los huevos del bosque Y van a costar igual, 750 bags El precio nunca varía, siempre cuestan lo mismo La primera mascota que nos muestran es el tanuki Que parece una especie de mapache japonés Y dicen que serán una de las no comunes que podremos conseguir en este huevo O sea, su categoría es no común Está muy bonito, me gusta su diseño porque se parece mucho a un mapache De ese muy tierno La segunda mascota que nos muestran es este pececito Me hace acordar de los peces japoneses esos que ves en los chifas Aunque los chifas son chinos Pero bueno, la cosa es que los ves ahí en la pecedita Está ahí nadando y se parece mucho Este no dice en qué categoría es Pero yo creo que va a ser categoría raro o ultra raro Porque ahí todavía Donnie dijo que es una de sus favoritas Su nombre es Koi Karp La tercera mascota que nos muestra a Donnie Es de la mitología japonesa O sea, que no es una mascota que existe en la vida real Es como una leyenda o algo así Es como si digamos el monstruo lagonés o los huevos míticos Es un baku que parece un elefante, un mamut Más bien, pero japonés Y la verdad me gustan bastante sus colores Porque después de lo común O sea, esa mezcla de colores es muy bonito Y además parece ser grande Imagínense ponerle poción de montar Y montándolo sería muy bueno Y es de categoría legendario Así como es bonito también va a ser difícil de conseguir Y va a tener mucho valor Si merece ser legendario porque su sueño es muy bonito Lo malo es que va a ser difícil de conseguir Pero valdrá la pena Por eso ahorran la mayoría de bags que puedan Van a dar muy buenas ofertas el día que salgan La cuarta mascota que nos mostró a Dodmy La mostró en Twitter Y es un manatí Que es una mascota marina Que parece ser un amor, una ballena Una combinación ahí Todavía no sabemos de qué categoría puede ser Pero déjenme en los comentarios Qué categoría creen que común, no común, raro, ultra raro o legendario Ya que en este huevo van a ver dos mascotas legendarias Ya que son doce mascotas Aunque yo creo que todavía una legendaria la están guardando para el miércoles Ya que el miércoles suben un video mostrando las doce nuevas mascotas Y bueno, estamos en la plaza de Dodmy Como ven ya está la cuenta regresiva que dice Ego japonés en dos días Aunque en realidad son tres, o sea el jueves Bueno, vamos a subir con la hélice O pueden subir volando una mascota Y bueno, como ven ya estamos acá arriba Y hay dos aves que vendrán en el huevo japonés Dos que la verdad me gusta más la de allá Pero después la vamos a ver La de aquí pues es de color así como gris Y la verdad no sabemos todavía su nombre y nada Porque a Dodmy no lo ha dicho Solo lo podemos ver en la cuenta regresiva Y es este pajadito que está la verdad muy bonito Y tiene así algo rojito arriba Así que pónganme en los comentarios ustedes si saben de especie de estos dos pajados Y qué categoría creen que vayan a ser Porque puede ser que este ¡Ay! Me caí No, a ver voy a subir de nuevo Este de aquí arriba El rojito que es como melón Me gustan las plumas que tiene en su cabeza Parece que fue una melena Como si tuviera cabello de persona Y también me gusta el diseño de sus alas Y su cola, ese color Miren su cara y su picazo Todo está bonito Y puede ser que esta sea legendaria Ya que su diseño está muy bonito Pero pónganme ustedes en los comentarios Qué creen Puede ser que sí O puede ser que todavía estén guardando La otra mascota legendaria Para mostrarla el miércoles A mí me gustaría que a Dodmy Muestre unas cuantas mascotas más el miércoles Pero que guarde otras Para el día de la actualización Así sería sorpresa Y entraríamos más emocionados Para poder ver Cuáles son las otras mascotas Pero lamentablemente A Dodmy siempre muestra Todas las mascotas Un día antes de la actualización Aunque si no las mostrara todas Sería más emocionante Robloxianos También hay una séptima mascota Que es el caracol Que por lento Arrastrado y baboso Llegó al final Que se ve en la portada De Dodmy Ahora mismo Dice que ya llegó La cuenta regresiva Dodmy Ahí se ve el caracol Que es un color Crema y amarillito Y está bonito Es un modelo diferente Porque no es un caracol De esos que tienen su caparazón Todo enrollado Sino que tiene como Que en forma de caracol Así su caparazón Es un diseño más bonito No sean como el caracol Y pasen a ver Mi video anterior Y no olviden Dejar like Compartir este video Con todos sus amigos Y familiares Para que sepan Cómo conseguir Todas las nuevas mascotas Y cuáles son Tampoco olviden Suscribirse Y activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan Ningún video Y nos vemos en el próximo video Tchau